en un rato, en un rato. Señores, nos acercamos al día clave, que es el día de la marcha universitaria, mientras el gobierno lanza una cantidad de fake news impresionantes y de información también torcida. Vamos a hablar con Pablo Domenicini, que es el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Pablo, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pablo. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ustedes tienen profesores que ganan dos millones de pesos, hay cifras mentirosas sobre cantidad de alumnos, o como dice Petovelo también la ministra, hay gente que no sabe qué hacen adentro de las aulas, todas las cosas que ha dicho el gobierno en estas últimas horas. No, la verdad que es lamentable escuchar de parte del gobierno nacional todos estos agravios, de todos estos incentivos, ¿no? Que son parte de toda una narrativa que ha tenido el gobierno y que asumió. Acordate, Pablo, que antes de la marcha masiva del 23 de abril, donde pusimos en visibilidad la situación crítica por la que atraviesan las universidades nacionales, primero el problema era que se adoctrinaba, después el problema era que las universidades no tenían auditorías. Hace poco el disparate de que el problema es que no dependen de las provincias ahora de que se falsean los números de estudiantes. La verdad que hubo un cúmulo de sinsentidos que yo creo que no hay que darle mucha trascendencia. El gobierno tiene una mirada clara de desfinanciamiento, de ahogar a las universidades nacionales, de desfinanciar al sector científico-tecnológico, y lo que vamos a estar diciendo el miércoles en la marcha, en la plaza de los congresos, es que si no se invierte en educación, si no se invierte en generación del conocimiento, lo que estamos haciendo es ajustar el futuro de todos los argentinos. Totalmente, totalmente. ¿Qué tan concientizados están, bueno, docentes y estudiantes, por lo menos en su universidad? No, muy. La verdad que la marcha del 23 de abril fue para nosotros un hito histórico, te diría, en la política argentina, un millón de personas en todo el país defendiendo lo que sucede en las aulas de la universidad, defendiendo lo que sucede en nuestros laboratorios, y creemos que esta marcha, que además tiene un contexto particular, que, permitime explicarlo un segundo, que es, hay una ley de financiamiento universitaria sancionada por el Congreso de la Nación, en la cual las universidades encontramos un principio de solución al abogo presupuestario, la previsibilidad, la proyección de nuestro presupuesto para lo que falta este año, y la posibilidad de discutir de manera distinta el presupuesto del 25, y también, hay que decirlo, la recomposición del salario de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, que han perdido entre un treinta y un cuarenta por ciento de, en términos reales de su salario. ¿Cuánto dijiste, perdón? Entre un treinta y un cuarenta en términos reales, es decir, ganan un tercio menos de lo que ganaban hace... Qué barro, qué barro, es mucho, es una locura. Es una situación dramática que no tiene precedentes en la historia contemporánea de la Argentina. ¿Pero hay alguno que gane más de dos millones de pesos, como dice el gobierno? Docentes que ganan más de un millón de pesos, no hay. Bueno, el gobierno ha salido a mentir de una manera brutal. Bueno, esto de no conocer el número de estudiantes, si por algo se caracteriza el sistema universitario argentino es por tener un excelente sistema de información y administración, que se llama CIU, sistema de información universitaria, que está dentro del Ministerio de Educación, tienen los datos, tienen acceso directo a los distintos estamentos que se administran. Bueno, porque el discurso es, no hay auditorías, no hay controles. Bueno, eso no es cierto. Las universidades rendimos cuentas todo el tiempo. Las auditorías en términos administrativos contables las hace la Auditoría General de la Nación. Tenemos nuestro sistema de auditorías internas, tenemos nuestros órganos colegiados, los consejos superiores. Y además rendimos cuentas todo el tiempo de cara a la sociedad, ¿no? Con lo que, vuelvo a decir, lo que generan las universidades en su territorio. Por eso, recién me preguntás, en particular por nuestra universidad, una universidad conurbana de las más jóvenes del sistema, que le está dando la oportunidad a miles de pibes y privas que no hubieran tenido sino la chance de acercarse a la educación superior, que son primera generación de universitarios en su familia. Eso, importantísimo. Y que encuentran en la educación, en la universidad, la posibilidad de progreso. Pero vos deberías ver la cara y el orgullo en los ojos de las mamás y los papás que ven a sus hijos recibirse con mucho esfuerzo. Bueno, eso es lo que está atacando este gobierno. Totalmente. Bueno, vamos a estar ahí. ¿A qué hora arranca la marcha? ¿A qué hora hay que estar? La marcha está citada a las 17 horas en Plaza de los Congresos y es en Plaza de los Congresos porque lo que vamos a pedirle al gobierno justamente es que no vete la ley de financiamiento universitario y si fuera que esto ya está confirmado, que lo hace, también elegimos el Congreso para decirle a los diputados que defiendan a la educación pública en la Argentina y que insistan con sostener la ley. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vos, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Pablo Domenicini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, como él lo dijo, una de las más jóvenes universidades del conurbano bonaerense, donde la mayoría de los que va primera generación de universitarios, ¿no? Yo digo, no hay nada más importante para defender. Capaz que le lleva un año más a mi ley a entender, es insólito esto de creer que es un gasto. No, la educación es la mejor inversión. Que un economista no entienda esto, le preguntaron en la entrevista, le preguntó Susana, porque decía, hablé con Julio Boca y me dijo comentarle al presidente por la cultura. Y mi ley de vuelta a lo mismo, ¿no? El que quiere cultura, que gaste en cultura. Ignorando que la inversión en cultura para nuestro país es importantísima. Estados Unidos, bueno, un montón de países hace rato descubrieron.